Música La lengua sirve como por pata, la dejas se le pideando, cuando nada luego va pasando, un día salve, te vas a ver metiendo por ahí, y nunca tienes nada a predecir, te vas a ver metiendo por ahí, y nunca tienes nada a predecir, ¿Por qué te vale tardar a ver más, si nadie caso te da sentía, no vas a ver metiendo por ahí, y nunca tienes nada a predecir, te vas a ver metiendo por ahí, y nunca tienes nada a predecir, te vas a ver metiendo por ahí, y nunca tienes nada a predecir, Ven metiendo, ven metiendo por ahí, ven metiendo, ven metiendo por allá, ven metiendo, ven metiendo por el barrio, ven metiendo por las什麼 y el aval, ven metiendo, Santiago de Cuba, en Maracalba y Venezuela Arranquilla, Colombia La gente dice por ahí Tú los ovejos bailan el chachayo El chachayo más sabroso ¿Qué hicieron para bailar? Mira cómo baila la gente Oye qué bonito suena El chachayo más sabroso El chachayo más sabroso Y me atrevo en la semana Digo, vamos a... El único pianista que toma con gols desde el boxeo Y no falla una nota El chachayo más sabroso El chachayo más sabroso El chachayo más sabroso El chachayo más sabroso A comer lo que no tiene fina 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 A comer lo que no tiene fina